Para ti cáncer, mi cancerillo, ay esa soledad, te encanta tirarte, que te recojan. ¿Qué pasó? Deja de estar del nostálgico, de ser el deprimido o el represtivo, así como que te reprimes en cuestiones que no te llevan a nada. Suelta esa nostalgia, suelta esa soledad, suelta esas cosas del pasado, esos esquemas repetitivos. Es que mi tío y todo, todo lo de pasado, suéltalo, depúralo, es un tiempo de cambios y de que te tienes que conectar con el universo y con tus eguns, con tus muertos. Te dan la luz, la esperanza y la sabiduría para crecer e iluminar tu horizonte cáncer.